Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera a agarrar entremecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paella. ¡Aquí se va a hacer! ¡Ah, no, madre mía, dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ah, no, madre mía! ¡Ah! ¡Qué duel! ¡Ah, hay que hacer un ¡ρέxame ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ah, ya va, ya va, para Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! que trae un paquete. Estuvimos yo con el pañado, con el pañado y con la paquete. Con dinero. Nos vea, vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paquete. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche. Había más nada más el agua y para la mañana había subido. Cualquiera estaba ausente a la pañera, ¿sabes? Algo que había pasado en el barco, eso en el petróleo. En el prestigio. En el petriense. ¡Ay! 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 ¡Ay!